¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Flacos, antes de comenzar este video, les quiero dar un aviso muy importante. El 29 de octubre vamos a estar con la familia de Acahuils en Acapulco, Guerrero, festejando su segundo aniversario. Va a haber de todo para el coleccionista. Venta, intercambio y sobre todo mucha diversión. No olvides llevarte tus mejores piezas porque posiblemente te encuentres un buen cambio o tal vez te lleves una muy buena pieza de colección. La ubicación es el Hotel Acapulco, Diana. Más información en la cajita de descripción y también en un comentario fijado. Nos vemos en Acapulco, Guerrero, porque estoy seguro que todo este evento va a ser todo un éxito. Señores, en esta ocasión nos fuimos de cacería al anexo de Walmart Aeropuerto. Este comentario ya lo había visto en otros videos. Me habían puesto, Charlie, por favor ve a Walmart de Aeropuerto. Y me di el tiempo de lanzarme porque ustedes saben que estamos entrando a una de las mejores temporadas tanto para adultos como para pequeños. La temporada de juguetes. Vamos a poder encontrar de todo en los anexos que están montando las diferentes tiendas que vamos a encontrar en Ciudad de México. Y pues si eres de otros estados también te las vas a poder encontrar, papá. Así que vámonos a adentrar a este anexo de Walmart Aeropuerto, esperando y poder encontrar lo mejor en la cacería. Así que si este tipo de videos te gusta, pégale ese poderoso me gusta, suscríbete al canal y actívate esa campanita de las notificaciones. No olvides seguirme en mis redes sociales, arroba charly.wilson, donde quiera que me busques. Facebook, Instagram y TikTok. Y sin más que decirles vámonos recio porque estoy seguro que Walmart Aeropuerto va a dejar cosas interesantes. Bueno señores, vamos a echarle un ojito a ver qué encontramos. Miren la exhibición de Adventure Force. Siempre he dicho, y cuando grabamos este tipo de secciones, pues hemos dicho que se están rifando con los modelos y pues con el surtidito. Vamos a ver qué encontramos. Igual y podemos encontrar algo que a ustedes les pueda agradar. Vean este caimán. Este lo hemos visto mucho. Y la verdad es que está increíble. Mucha gente lo está usando para hacer el custom del famosísimo Hookah. Por acá encontramos un Mini Cooper, un BMW. Miren este Mustang. Vean, qué bonito. Está bonito. La verdad es que está muy, muy padre. Aquí encontramos esta que es la Colorado en color rojo. ¿Qué me dicen de este? Es un Jaguar en color amarillo. Este ha salido también en Hot Wheels, si no me equivoco. Por acá encontramos un Subaru. Este Subaru también está bonito. Echen un ojito al Subaru. SBRZ. Y pues hay demás modelitos que podremos encontrar. Ahorita los buscados yo creo que son los Volkswagen en cuestión de Adventure Ford. Porque pues se están rifando haciéndolos. Vean este Charger que tenemos por acá en color azul. También se ve bastante bonito. De este lado encontramos lo que es un Buick. Este Regal de la Gran Nacional. Y aquí también ya están sacando motitos. ¿Vean los motitos? Ahí para que las puedan ver. Estas son como unas Ninja. Se ven bastante agresivas, bastante potentes. Podemos encontrar un modelo muy similar a lo que es la Ninja Kawasaki. Que se ve increíble. En color azul se ve bonito. Esa famosísima Hayabusa. No sé si ustedes la conozcan. Y si no, pues aquí les voy a estar dejando una imagen. Y miren este color negro. Y esta roja tipo CBR. Se ve increíble. Esta se parece más a una Hayabusa. Está preciosa. El color está muy, muy chido. Y pues bueno, Adventure Force o los Maisto. Ya los podemos encontrar en diferentes presentaciones. Ya incluso sacan las Monster Truck. Vean estas Monster Truck. Qué bonitas están. Sí, del nombre tal cual es Monster Truck. Obviamente pues les falta pulir ciertos detalles, ciertas cosas. Pues no es un molde que estamos acostumbrados a ver. Pero ya empiezan a inclusionarse en lo que es el mercado. Aquí el precio nada más está un poquito desnivelado. Que está en $2.29 este paquetito de dos. Aquí tendrían que modificarlo. Ya que Hot Wheels lo tiene en $99 pesos la pieza. O sea, te compras dos, te sale en $200 la dupla. Y pues bueno, demás presentaciones que vamos a poder encontrar aquí de Adventure Force. Ya se sacan muñecos. ¡Órale! Se meten durísimo al mercado del auto a escala 1.64. Y pues miren, por acá encontramos una buena exhibición de Monster Truck. Las verdaderas Monster Truck. Y aquí encontramos uno de los más queridos por los coleccionistas. Que es el Jeep Wangle. Este de Jurassic Park. Que la verdad está muy bonito. Aquí está un Zumbi. En este lote viene lo que es la Nissan Skyline. Que seguramente pues aquí ya no estará. Pero, al menos aquí podemos ver ciertas piezas. Aquí está esta del tiburón. Que lo he dicho bastante. Esta me gusta. Miren, el tiburón se ve muy, muy chido. Por acá está una de Bone Shaker. Esta de Bone Shaker también se ve bien bonito el color. Las llantas en color dorado me gustan. Se ven bastante bien. Y miren, hay una muy buena exhibición y surtido de Monster Truck. No he visto, no he visto mucho que se deje ver lo que es la Barbie. Acá vamos a echarle un ojito a lo que son los Hot Wheels Autos de Scala 1.64. Por acá encontramos el Carbonero. Este que anteriormente era, ese es su nombre. Ahora se llama Brutonator. No sé. Déjenme en los comentarios si ustedes saben por qué le cambiaron el nombre. Y aquí está este, que es el Powingazzer. De la familia de la colección de los Geyser. Está muy padre. De verdad me gusta. Pero no es como que me lo llevara. Soy más fanático de los Geyser. Acá encontramos, pues, un poquito de desabasto. Miren, incluso los ganchos están, pues, muy vacíos, por así decirlo. Miren, está escaso. Y fíjense que he ido a varias tiendas y me ha tocado ver que sí está un poquito escaso. ¿Por qué será? No lo sé. Pero en algunas se han comentado que supuestamente ya la primera quincena de noviembre ya debe de haber un surtido vasto en todas las tiendas. Encontramos los 3-pack. Estos 3-pack que pues a muchos les gusta por ahorrarse algunos pesillos. Nada más es cuestión de buscar el que más te convenga. Por ejemplo, aquí trae lo que es un Alfa Romeo, si no me equivoco. Y trae un McLaren P1 en color negro que se ve muy fresquito. Déjenme decirles que se ve bastante agradable. Uff, se ve increíble. Lástima el tercero, que no es como el más codiciado. Y pues vamos a ver qué más encontramos en cuestión de los 3-pack. Ah, miren, por ejemplo, este trae un Mazda con el tampo número 22. Y aquí encontramos un McLaren P1 igual en color vinito. También se ve bastante bien. Aquí está nada más un casting, es el que vale la pena. Que es este que... Ay, se me fue su nombre. ¿No lo trae por acá? No, no lo trae por acá. Pero en algún momento le tocó ser súper treasure hunt. Y pues bueno, aquí no más es cosa de meterle la mano, ser paciente. Y escoger cuál es el que más te convenga. Este que trae el Porsche en color negro. Se ve agradable, se ve bien. El Porsche ve muy padre. ¿Qué más? Por acá está una Cura NSX en color verde. Y ahí están dos fantasías más. Y bueno, no vamos a estar viendo paquete por paquete. Pero sí, tal vez uno que nos interese. Pues no, realmente no. Miren, aquí está el Volvo. Que ganó la colección de Hot Wheels Legends. Este que es el Gasser. Aquí en color rojo. También está bonito. Y miren, aquí se volaron. No, no, no hagan eso. No se roben los carros. Ni modo, se volaron uno. Este Lambo también se ve bastante bien, miren. Ay, 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 creo que me pasé, me pasé, no. Ahí está, ahí está el Lambo. Oye, ahí está. ¿Saben qué? Como trae el estabilizador a esta cosa. Ahí está. Me costó un poquito de trabajo enfocarlo. Encontrarlo más bien. Pues bueno, eso es lo que hay en cuestión de tres packs. Ya hay celoso, amigos. Eso es en cuestión de tres packs. Acá encontramos estos que son los Hot Wheels Skate. Que son paquetitos de cuatro patinetas con dos pares de zapatos. Que también se ve bastante coca. Muchos me dejaron en los comentarios que la Tech Deck es mucho mejor patineta. Ya que lleva más tiempo en el mercado. Y pues ha ido puliendo ese tipo de imperfecciones que llega a tener. De este lado tenemos cinco packs. Cinco packs surtidito. Para que se vengan y se agarren el que quieran. No creo que encontremos el que ahorita a todo mundo le gustaría encontrarse. Me incluyo que no he tenido la oportunidad. Que es el de Rápidos y Furiosos. Pero es cuestión de buscarle nada más. Vean este de los Hot Wheels Drift. Está muy, muy bien. Vean los coches que trae. Este ya lo hemos visto constantemente. Pero nunca está de más poder volvérselos a enseñar. Ahí está la presentación de los Hot Wheels Drift. Y pues miren. Sí lo veo como muy, muy de fantasía. Este surtidito de los cinco packs. Encontramos Master Truck. Estos dúos. Que traen dos Master Truck Volvo. Ay miren ya lo subieron. Están en 2.31 con razón. Pero en algunas tiendas. No sé si todavía está la promoción vigente. En algunas tiendas. Están en 2 por 199. Entonces no sé si vaya por zonas. Me ha tocado encontrarme mucho con ese tipo de cosas. Acá encontramos los Color Shifter. Este que es el Pupul Passion. Este también está muy, muy padre. Este está bonito. Vean. Cambia en color como púrpura. Se ve agradable. Acá está la Monster Truck Low. Miren. Esta no he tenido la oportunidad de tener una. Pero siento yo que han de estar chistosillas para jugar en la noche. Acá están más Monster Truck. Tuve que dejar de grabar porque había muchísimo ruido. Y ahorita me preocupé que una personita le preguntó a quien era encargada. Que cuándo es que llegarían los Hot Wheels. O si tiene ahorita para surtir. Me dijeron que no. Que incluso hay desabasto. Entonces lo que van a poder encontrar ahorita. Es lo que van a poder encontrar fácil en unos 15 días. De aquí en lo que vuelvan a surtir. Estamos en cuestión de tiempo. Yo se los he dicho. Paciencia. La paciencia en este juego es una virtud. Retomando nuestras actividades señores. Vamos a ver las Monster Truck. Que prácticamente estas Monster Trucks son las que estaban en la pared que ya les mostré. Aquí es cosa de ponerse feliz o ponerse triste. No lo sabemos. Hay Hot Wheels Premium. Pero puedo apostar que el más buscado ya no va a estar. Que es el Volkswagen. No sabemos. Vamos a investigarlo. Vamos a echarle un ojito rápido. Vamos a ver si está o no está. Se ve que surtieron una gran cantidad de Hot Wheels Premium. Miren de este modelito. Que es el Chevy Nova. Fácil. Hay. Vamos a ver cuántos hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Y por acá hay otros. ¿Cuántos? Diez. Supongamos que haya unos 15. ¿No? Imaginemos que surtieron 15 series. Y pues bueno. De esas 15 series. No vamos a encontrar. Claro. Está el más buscado. Que es el Volkswagen. Pero afortunadamente podemos encontrar. Como los modelitos que todavía se alcanzan a rescatar. Vean este Dodge Corner. Ese está muy padre. La neta. La parrilla en color cromo se ve bastante bien. Buenos detalles. La neta está muy chido. También uno de los que vale la pena. Es el Plymouth. El Doster. No sé si esté. Fíjense que en un álbum de Facebook. Me lo encontré. Luzmin. Por 99 pesos. 95 pesos. Creo decía. Y está muy muy padre. Pues no. Fíjense. Son los rescatables. Este está padre. El Coronel. Muy muy bonito. Acá también tienen la colección de Star Wars. Esta que es la GMC Panel. Vean. Tremenda brutalidad de auto. Está pesadón. Si te descalabra. Miren. Aquí está el camino. Esta de la serie del Mandalorian. Este es el camino. Me gusta. Se ve agradable. O sea. El casting está padre. Pero con esa tampografía. No te lo compro mi hermano. Si tuviera una tampografía en color negro mate. Uf. Otra cosa sería. O tal vez un verde. Un rojo. Hasta un azul. Pero esta tampografía amigos. No. No le deja. No le deja mucho alcance. De probabilidad de compra. Aquí tenemos un Chevel Delivery. Este. Este en color cafecito. Con el tampo del Mandalorian. Bueno. Este no es el Mandalorian. Este no es el Mandalorian. Este no es un pelón. Que trae ahí unas espadas y un rifle. Pero se ve bien rifado. Está bonito. Sí. Disculpenme si no sé los nombres de los personajes. Pero la Netflix. Esto casi no me late. Ahí están los cinco coches. Que pueden venir. En esta colección. Y pues los que encontramos aquí. Estas navecitas de Star Wars. También las encontramos. Incluso en lo que es Bodega Horrera. Y a mí me sorprendió mucho. Que hubieran este tipo de naves. Ya que estas nada más llegaban al Walmart. Anteriormente. Y ya las están empezando a surtir. En las Bodega Horrera. ¿Será porque tienen mucho stock. Y lo empezaron a distribuir? No lo sabemos. Acá está Lansharp. Y de este lado encontramos los Mario Kart. Fíjense que los Mario Kart. Al principio. O sea. Estamos hablando. Yo creo que del año pasado. Eran bien escasos. Y bien bien buscados. Ahorita ya se empiezan a dejar ver más. Ya empiezas a ver más surtidito. Ya empiezas a ver como los difíciles. Si te pones empeño. Y le pones ánimo a la búsqueda. En diferentes tiendas. Si te los encuentras. La Netflix. Vean ese Baby Luigi. Ahí está ese Baby Luigi. Está muy coquetón. Bonito el Baby Luigi. Ahí está. Ahí está Toa también. Ahí está Princesa Daisy. No está obviamente Mario. No está tampoco Princesa Peach. No está tampoco Bowser. Pero yo les puedo decir. Que yo me los he encontrado. Entonces suerte en la cacería. Si les gustan estos. Para que se los encuentren. Acá están las Hot Wheels Skate. Estas pues que son patinetas con pares de tenis. Y también traen un coche. La presentación es de tres productos. Vean ahí está el coche. Ahí están lo que son los tenis. Y aquí está lo que es la tablita. Se ve bastante coqueta la presentación. Yo creo que nada más es marketing. Los tenis salen sobrando. Si no sabes hacer la maniobra. Le quitas las suelas. Y puedes maniobrarlo con los tenis. Pero pues lo importante y lo interesante de este hobby. Es que lo puedas manipular tú solito con los dedos. Y de estas presentaciones hay varias. Hay varias tarjetas. Y también tablas que traen diferentes stickers. Diferentes dibujos. Diferentes animaciones. Diferentes presentaciones como lo que son mate. Brillosas. Oscuras. Etcétera. Etcétera. Y la neta están bien rifadas. Ya con este se cumple un año de que llegó Hot Wheels Skate a México. Y pues miren. Sigue vivo. Eso quiere decir que sigue vendiendo. Acá tenemos Matchbox. Estos que pues constantemente los hemos visto. No hemos visto como un Super Chase tal vez. Pero sí hemos visto por ahí algunas piezas interesantes. Como lo que es la Porsche Cayenne. Ahí tenemos el Porsche de Rally. Y pues entre otras piecacillas. Que posiblemente a ustedes les puedan interesar. Aquí. Pues miren. Nada más es cosa de buscarle. Creo que lo más interesante. Jeep. Esta que también está bonita en color blanco. Por acá está este. Mazda. Que también está muy bonito. En color gris grafito. Acá encontramos. Oh. ¿Por dónde lo vi? Lo vi por acá. Oh. Lo imaginé. Yo creo que lo imaginé. Señoras. Miren. Acá está. Acá está. Acá está. Esta Ford Mustang Match. Y esta también está muy muy bonita. El color está agradable. Me gusta más que la roja. La roja se veía bonita. Pero esta también se ve muy muy seria. Se ve. Se ve imponentona. Se ve clásica. Se ve bien. Aquí encontramos más de Jurassic World. Esta serie que pues el año pasado también estaba súper escasa. Lo que le sigue. Y pues miren aquí encontramos un muy buen surtido. 49 pesitos los básicos. 2.35 los 5 pack. Miren. 2.35. No sé por qué. Bueno. Si sé por qué. Por la licencia. Se hacen más caros estos 5 pack. Pero honestamente pues como que no están tan chidos. Siento yo que Mattel a decir. Ay vamos a ponerle estos bien feos. A ver si se venden. Y pues no Mattel. La neta es que no le pongas feos. Ponle los chidos. Y estoy seguro que le acabas rápido. Y miren. Me sorprende que aquí esté. Este tipo de piezas. Miren. Aquí está la Wangler. Que es esta que trae los maleteros. Que esta no sobrevive a nada. Y también está la Humi. Esta Wangler está bonita. Esta es la segunda presentación. Porque la primera no trae maleteros. Ahí déjenme saber en la cajita de los comentarios. Cuál les gusta más. Esta de los maleteros. O la que no trae maleteros. A mi punto de vista. La que no trae maleteros está más chidita. Y pues miren. Ahí están las series completas. Yo creo que rascándole ahí. Viendo modelo a modelo. Seguramente acompletan su colección. Y pues se llevan una muy buena serie a su casa. Está muy padre. La otra está muy chida. Y creo yo que el precio no está tan manchado. Porque están en 49 pesitos. Vale la pena ¿no? 49 pesitos con un temático. Bien refado ahí. The Cars está un poquito escaso. No está como un surtido tan vasto. Como lo hemos visto anteriormente. Pero al menos hay. Ahorita con la presentación de los 100 años de Disney. Que yo tuve la fortuna de encontrarme una completita. Que por cierto. Si ya vieron este video. Vayan y comenten. Que les gustaría que hagamos con esta colección completa. Que nos encontramos. Porque ustedes saben que yo no colecciono Cars. Pero yo sé que alguien que está viendo este video. Seguramente le gusta. Entonces link en la cajita de los comentarios. Y ahí van a poder ver. Qué vamos a hacer con esa colección. Porque uno de ustedes se la va a poder llevar hasta su casa. Esto es lo que vamos a encontrar de Cars. Este está un poquito desabastecido. Desabastecido. Pero al menos encontramos. El punto es buscar. Y vuelvo a repetirlo. Algo más de Mario Kart. De otras marcas. Que estos incluso están más grandecitos. Que los normales. Vean este auto. No sé si sea. Ah, miren. Es escala 1.43. Pensé que lo iban a marcar como 1.64. Pero es 1.43. Full speed. Quiero creer yo que es de fricción. Está bien hecho. La neta sí. Sí está bien hecho. Tiene mejor calidad que los Mario Kart. De Hot Wheels. Y el muñeco se ve más bonito. Vean ahí está el Mario. Se ve muy padre. Vean. Se ve bueno. La neta se ve chido. El Mario se ve súper bien. Y hay diferentes modelos. Nada más está Mario. Ahí está Luigi. Por acá está. Ahí bueno. Seguramente debe de haber más modelos. Aquí solamente hay dos. Pero estoy seguro que van a haber más modelos. Por ejemplo. Princesa Peach. Tal vez Bowser. Tal vez Luigi. No sé. Es cuestión de buscarle. Y si ustedes ya lo tienen. Pues ahí comenten. Cuáles modelos hay. ¿Verdad? Aquí está el paquetito de 10. Estos que no pueden faltar. De la colección de Hot Wheels. Aquí ya se volaron uno otra vez. El mago lo hizo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué amigos? Cómprenlos. No se los roben. De verdad. No está chido. No se los roben. Pues miren. Ahí está el Gas Monkey. Esta presentación de flamitas. Ahí está. Esta presentación de flamitas. Es una locura. Anteriormente. O el año pasado. Creo que se dejó ver en el 5 pack. Y 2 pack. Y ahora lo pusieron en el paquetito de 10. Pues yo creo que esto va a ser lo que vamos a encontrar. De parte del auto a escala 1.64. Está bien abastecido. Solamente le falta un poquito de surtido. Y creo yo que es cuestión de paciencia. Unos 15 días. Y seguramente se van a poder dar con todo. Aquí está el paquetito de Hot Wheels Legends Tour. Estos que van a traer los participantes. Y ganadores y leyendas del Garage Hot Wheels. Este lo tengo. Está bonito. La verdad está muy muy rifado. Vean. Ahí está. Ahí trae el Camino. Por ahí trae un Custom Camaro. Por ahí está un Ponte a GTO. El Ford Mustang. La Baja Truck. Y de otros casting que van a poder encontrar. Está padre. Está rifado. Este se los recomiendo. El stock está bien grande. Por si les gusta. Pues ahí está este paquetito. Y vuelvo a repetir. Esto es todo por la cuestión de Autoescalo 174. Sigamos adentrándonos a esta juguetería. A ver qué más encontramos. Miren qué bonita pared. Aquí podemos encontrar algo de Bandai. De Dragon Ball Super. Se ve rifadísimo. Ahí vemos a Goku. A Vegeta. A Picoro. A Krillin. Por allá está este Trunks. Rifado. La neta está muy muy chido. Y abajo de ese bonito panorama. Vamos a poder encontrar figuras de la película de las Tortugas Ninja. No fui a ver la película. Les voy a ser muy honesto. Pero muchos dicen que no estuvo tan chida. Que está como media palomerona. Y no sé. Ustedes déjenme en los comentarios qué tal si se rifaron. Por acá está el Pizza Fire Van. Ahora es un Pizza Fire Van. Ya no es un Party Wagon. Miren. No sé. No sé si lo vaya a sacar Hot Wheels. Seguramente por ahí va a preparar algo. Pero se están renovando. Las generaciones van cambiando. Y con ellos van cambiando nuestros personajes. Miguel. Que está peleando como con una rata con sombrero. Por acá está Leonardo. Que está peleando como con una mosca. Y por acá está este Rafael. Que está peleando con un rinoceronte. Qué bolas. Se vuelan a veces este tipo de personajes. Aquí encontramos más de Dragon Ball. Figurita de Dragon Ball. Papá. Creo que aquí los pusieron al revés. Este debería estar acá. Y este debería estar acá. Ahí les encargo. Acá pues vamos a encontrar más figuritas. Miren. Acá está el padre del coleccionismo. Que es Star Wars. Qué bolas. Mucha figurita de Star Wars. Nunca le entraje a Star Wars. La verdad es que. Una. No me llamó la atención. Dos. Las películas se me hacían muy aburridas. Y discúlpenme. Si ofendo a alguien. Pero Star Wars siento que ya nada más es puro, puro negocio. En cuestión de coleccionables. Siempre te van sacando lo mismo. Al igual que todo el coleccionable. Te van sacando lo mismo. Con diferente color. Diferente tarjeta. Etcétera. Etcétera. Y es un mundo de nunca acabar. No sé. Por eso tal vez no me gustó. Nunca me llamó la atención. Por acá encontramos otras figuras de juguete. O incluso de acción. Como lo que es Minecraft. Acá está también Flash y Batman. Por acá encontramos algo de la película de elementos. Esto le va a encantar a Fer. Está increíble. Y demás cositas que vamos a poder encontrar. Algo que sí me gusta es Spider-Man. Vean esta brutalidad. Está preciosa. Estas son las vintage de Kenner. No se pasen de lanza. Está increíble. Son las Marvel Legends de Kenner. Vean este Wolverine. No te pases. Está pero brutal. Rifadísimo. Vean este Doctor Doom. Uf. Qué óvolas papá. Oh. Qué rifado está. La neta. La neta. Se mega rifaron con estas. El Spider-Man está increíble. Pero el Wolverine. Nah. Vean las garras. Qué óvolas. Está rifadísimo. Está rifadísimo. Muy muy rifado. No se rifaron. Rifado rifadísimo. No fui a ver la película de Spider-Man Multiverso. Esta de Miles Morales. Pero alguien me comentó. Que el Spider-Man Puck. Se rifa. Es como de los personajes más chuscos. De la película. Entonces pues. Están sacando también coleccionables. De esa temática. Del multiverso de Miles Morales. Para que. Se pongan atentos. Por si los llegasen a querer. En su colección. Miren. Y están sacando muchos. Muchos. Muchísimos. Mucho Spider-Man. Miren. Aquí está el Buggy también. Se ve rifadísimo. Ese Buggy. Qué óvolas. Rifado. Miren. Y aquí más. O sea. Spider-Man. Va a haber para rato. Aquí está. Pantera Negra. Miren. Más coleccionada de Pantera Negra. Incluso. Esos son de. De. Los Avengers. Aquí está Iron Man. Qué es Iron Man. Con un. Qué es un rinoceronte. O qué será. Aquí está Spider-Man. Con su araña. Y Pantera Negra. Con una pantera literal. Órale. Eso ya no va a Doc. Eso ya no está chido. Aquí está Hulk. Con un gorila. Por acá. Yo juraría que es Megatron. Miren. Se parece más a Megatron. Que a nada. Qué óvolas. Y también está. Esta de los Guardianes de la Galaxia. Figuritas en general. Estoy grabando ahorita. En todo. Todo lo que vamos a poder encontrar. Pues para que ustedes. Se den una idea. Qué es lo que les va. A convenir. En las próximas cacerías. Por acá están. Estas de Master of the Universe. Por allá encontramos a lo que es Skeletor. Allá vemos a He-Man. Y otros personajes. De este Master of the Universe. Estas son las tradicionales. Las que fueron del 40 aniversario. De He-Man. Y también aquí están las de la serie de Netflix. Que son las. ¿Cómo se llaman estas? Master of the Universe. Revelations. Estas que son las de Revelations. Así es como se llama. Y estas son las que van a poder encontrar. En una presentación. Pues como más actual. Siguen sacando coleccionables. De Buzz Lightyear. A pesar de que no fue un auge. Pero. Se están renovando. Miren. Incluso aquí encontramos un Buzz. Que trae. Incluso cambio de puños. Cambio de rostro. Ahí trae los cohetes. Trae a Sox. Está padre. Está muy padre. Y vean. Qué. Qué cambio generacional. El tradicional Buzz Lightyear. Que conocemos. A el Buzz Lightyear. Este que es. Un. ¿Cómo se llama? Un guardia espacial. Creo que se llama así. Que ya es totalmente diferente. Supuestamente. Este. Es antes que este. O sea. Esta es como la historia. Entonces. Pues. Aquí. La generación cambió. Muy radical. Pero aún así. Se admira. Se respeta mucho. A quien le tocó. Le tocó. Y a quien no. Pues se tiene que conformar con lo actual. Aún así. Las dos están muy bonitas. Este. Este me gusta. Pero. La neta. Yo me quedo con esto. O sea. Vintage es vintage. Y no porque esté viejo. Sino por. El año. O los años que le han pasado. Y lo que nosotros ya más o menos conocemos. Por aquí encontramos más de Star Wars. Estas otras que son. De. Spider-Man. Que son las tarjetas. Con las cuales. Puedes. Incluso juntar un buff. Y pues ahí está. De Spider-Man. Creo que estas también son del multiverso. No lo sé. Estas sí. No lo sé. Ahí podemos ver a Wolverine. Por ahí vemos otros personajes. Ya no traen lo que es el buff. Porque antes traía aquí una. Una figura. O una pieza para juntarlas. Ahorita no la veo. Y pues aquí encontramos más figuritas. Miren ahí está. Este Odín. De la. De la saga de Infinity. Y aquí está Spider-Man. De Amazing Spider-Man. Este parece el de. ¿Cómo se llama? Un grupo de rock. No me acuerdo. Black Zeppelin. Algo que se llama. Y este que trae hasta seis brazos. Se ve. Se ve curadón. Pues miren. Hay buen surtido de figuras. Me sorprende. Cada vez sacan más. Y yo conozco menos. Fíjense que estos coleccionables. De Mario Kart. Cuando salió la película. Miren ahí para que los puedan ver. Estos fueron un auge total. La princesa Peach está increíble. En la moto se ve preciosa. Aquí tenemos princesa Peach. Por acá está Mario Kart. Y acá de este lado está Toad. Miren. Ahí está la colección. Estos están muy muy rifados. Y hasta arriba está esta tortuguita. Rifadísimo. Atlanta está bien bien rifada. Esa colección. Siento yo que es una muy buena propuesta. A mí el Mario. Me voló la cabeza. Me encantó. Vean. Se ve muy muy padre. La figurita está increíble. Y también el auto está muy muy padre. La princesa Peach. La moto. ¿Qué les digo? Una tremenda locura. La neta se rifaron bastante con la moto. Y a mí me gustó mucho. Fue mi favorita la princesa Peach. Por la cuestión de la moto. Nada más. Y miren. Aquí encontramos también figuritas de Dragon Ball. Estas que son de Dragon Ball Super. Ahí tenemos a lo que es Son Goku. En la versión blue. Y por ahí está Vegito. Por ahí encontramos a Vegeta. Ah, miren. Ahí están. Estos personajes de Goku están bastante padres. Las figuras ya llevan rato que están circulando en lo que es el mercado mexicano. Y pues la verdad es que están bien rifadas. No soy comprador de esto. ¿Para qué les digo? No es como que hay vea una figura. Y ahí sí me encantó. Me la voy a llevar. Pero la neta es que sí están bien hechas. Estas de Bandai. Traen lo que son partes muebles como lo que son los puños. Miren. Ahí traen sus puños adicionales. Estos los retiras. Y los cambias por esto. Y se ve rifadísimo. Miren. Ahí está. Están padres. Y de estas la colección está increíble. Ahí tenemos a Goku. Aquí tenemos a Vegeta. Está Bills. Está Zenozama. Creo que también han sacado a Zenozama. Y demás figuras que seguramente te van a gustar. Creo que también está Jiren. La verdad no sé bien. Pero pues miren. Ahí les dejo el dato. Y bueno. Vamos a seguir adentrándonos a esta juguetería. Acá encontramos este coleccionador de Adventure Force. Este trailer. Que trae aquí para que pongas los coches. Incluso trae aquí hasta los coches integrados. Es una muy buena propuesta. Por acá está este tiburón. Miren. Un tiburón martillo. Con un personaje ahí. Y con una lancha. Se ve bastante bien. Acá me percaté que tenían estos Hada Toys. Miren. Estos de Rápidos y Furiosos. Esta película. Pues que ya nos va a entregar. Prácticamente la película número 12. Y con eso vamos a finalizar. Y hay modelos bastante interesantes. Aquí tenemos lo que es el Porsche 911. Que es de los modelos más nuevos que Hada ha sacado. Por acá encontramos el Toyota Supra. Este es más común todavía que el blanco. El blanco todavía en Hada. Sí hay. Pero casi no lo sacan. Ahí lo tienen como reservado. Por acá está lo que es este Chevrolet. El Camino. Este también es de los modelos nuevos. De la película número 10. Y acá tenemos lo que es este. Acá está. Acá está. Este 2 Charger SRT. El Hellcat. Este no es el de White Body. Para que no se me confundan. Este es el Hellcat normal. Es de la película número 10. Donde se pone a jugar Toretto con una. Pues con una bola muy grande. Qué hombre tan más valiente. Ni yo me atrevería a hacer eso. Y pues miren. Esos Jada están bastante coquetos. Por acá encontramos más pistas de Adventure Force. Adventure Force vuelvo a repetirlo. Se están rifando bastante. Y le están metiendo duro al mercado del juguete. Y eso es bueno. Miren este paquetito de Mario Kart. También se ve bastante padre. Es un pequeño diorama. Con tres presentaciones de Mario. Que se ven bastante coquetos. Oficiales de Nintendo. Miren. Para que puedan ver. Nada de pirata. Todo original. Qué olas. Full Speed. Estos son de la misma marca que vimos los individuales. Por aquí está un Luigi. Seguramente este carnal hará algo. No sabemos qué haga. Pero al menos una paja sí se anda aventando. Acá encontramos a Princess Peach. A Toad. Por acá está Luigi en control remoto. Y demás artículos coleccionables que vas a poder encontrar. Pokémon también está durísimo. Durísimo Pokémon. Pokémon en la cuestión de todas estas figuritas, tarjetas. Incluso hasta digital también está muy vendible lo que es Pokémon. Este es un mundo que no conozco. Y la neta no quiero conocer. O sea, sí me gusta Pokémon. En algún momento de mi infancia, claro, está. Llegué a verlo. Llegué a jugarlo. Llegué a tener tazos. Tarjetas. Pero ahorita no es como una línea que quiera seguir. Por acá encontramos lo que es la Monster Jam. Esta que también está durísima. Todos los años encontramos Monster Jam. Siguen dando batallas. Siguen diciendo aquí estoy presente. Cómprenme más seguido. Pero pues miren. Mis chavos. Tienen que ponerle más atención. Luego sacan unas cosas tan brutales. Vean estas. La neta no están tan rifadas. O al menos tal vez no me lo compraría yo. Tal vez ellos están dirigidos a un mercado más infantil. Donde les gusta todo ese tipo de cosas alocadas. Al menos una Monster Jam. Al menos que sea la de la máquina del misterio. Me la compraría. De ahí en fuera no me compré una Monster Jam. Aquí está la patineta Tejdeck. Esta que es exclusiva de Walmart. Esta nada más la van a poder encontrar en Walmart. Por eso es que trae ahí su sello de exclusividad. Miren ahí está el sellito. Y pues esta patineta Tejdeck. Es la que muchos dicen que es la mejorcita. Antes que Hot Wheels. Hot Wheels dicen que es un poquito calidad baja. No lo sabemos. Solamente quien le guste ese deporte. Porque ya está considerado como un deporte. Solamente ellos sabrán si son o no son buenos. Por aquí encontramos las pistas de Mario Kart. Es la primera vez que veo a Donkey Kong en una pista. Miren ahí está Donkey Kong. Ahí está ese Donkey Kong. ¿Qué bolas? Aquí está Shugui. Este que sale en la del casillo. Por ahí están los fantasmitas. Y pues demás presentaciones que vamos a poder encontrar. Aquí está también este Yoshi Blue. ¿Bien? Ahí está Yoshi en la versión Blue. Ah pues aquí está. No vamos tan lejos. Ahí está Yoshi en su versión Blue. Yo bolas. Pues miren. Las pistas de Mario Kart siempre están innovando. Y más cuando sacaron la película. Como que se viene una ola muy muy grande de coleccionables de Mario Kart. Eso es bueno. La neta al menos alimenta lo que es el coleccionismo de esta película. Y bueno esta islita yo ya la había visto el año pasado que me dio una vuelta. Y aquí vamos a poder encontrar el concentrado de los coleccionables de Lego. Lego. La neta es que se está rifando. Sacando unas cosas bien bien alocadas. Estos ya lo conocen seguramente ustedes. ¿No? Los que son los Tech. Estos que los armas incluso son radio control. Ahí vemos un 4GT. Ahí vemos algo de Star Wars. Duos también de Ferrari. De Ford. También han sacado también de McLaren. De Rápidos y Furiosos. Ahí podemos ver el Charger también que anda por ahí. El Skyline que en su momento también costó un poquito de trabajo poder encontrar. Y la neta están muy muy padres. Acá está también más surtidito de más personajes. Por ejemplo allá al fondo vemos a Batman. Ahí está Batman. Y en la parte de arriba también vemos Guardianes de la Galaxia. Otras temáticas como lo que es Harry Potter. Mario Bros. Y pues ahí para que tú te pongas algo creativo. La verdad es que le están agarrando muchas licencias. Y le están pegando durísimo a la creatividad. Son un cohete armarlos cuando te rifas más de 100 piezas. Pero si te rifas uno tranqui como lo que son los pequeños. Creo yo que te vas a quedar satisfecho y vas a querer más. Esos son pues no tan difíciles. Pero sí tienen ahí su grado de dificultad. Te tardarás una o dos horas máximo. Por acá está esto de Minecraft. Que también Minecraft en su momento estuvo pero buscadísimo. Y codiciado como no tienen ni idea. Sobre todo por los chavitos que querían ser un creepy. Y pues ahí se emocionaban con esto de Minecraft. Y miren Lego dijo. A ver papá. ¿Por qué si hay para joven? Para niño. ¿Por qué no sacamos algo? Pues para la gente un poquito más mayor. Y sacaron este tipo de figuras. Pues figuras por ejemplo aquí tenemos un bonsai. Ahí está ese bonsai que está increíble. Por acá está un centro de mesa. Miren este centro de mesa también está muy muy rifado. Aquí tenemos una orquídea. Esta orquídea está preciosa. Las orquídeas son las flores más bonitas que puedan existir. Que puedas tener yo creo que al alcance. Que están muy muy bonitas. La neta hacen que tu hogar pues se vea muy bonito. Y se respira diferente. La neta teniendo plantitas en la casa se respira diferente. Pero de las buenas ¿no? De las artificiales de Lego ¿eh amigos? Y pues miren ahí está un ramito. Están bien padres. Están muy muy bonitas. Lego le está metiendo creatividad a todo. Está incluyendo a grandes y a pequeños. Para que compren ahí sus productos de Lego. Y creo yo que son buenas buenas opciones. Para poder regalarlos. O incluso para poder coleccionarlos. Familia desafortunadamente no encontramos lo mejor en Walmart Aeropuerto. Pero al menos nos divertimos y vimos cosas que posiblemente nos puedan interesar a futuro. Si este tipo de contenido te gusta por favor pégale ese poderoso me gusta. Suscríbete al canal. Actívate la campanita de las notificaciones. Y ya sabes sigue en mis redes sociales. ArrobaCherry.Wilts donde quiera que me busques. Facebook, Instagram y TikTok. Y me gustaría que dejaras en la cajita de los comentarios. Que otra tienda te gustaría que visitáramos. Por hoy parte ha sido todo. Mi nombre es Carlos. Nos vemos en un próximo video. Pura, pura vida. Chau.